Bien, enseguida vamos a estar repasando cómo está viviendo otro de los sectores clásicos de la actividad económica de Mar del Plata, en este caso el inmobiliario. Bueno, está difícil situación económica y financiera, pero antes queremos compartir una información que nos hace llegar la gente de Personal Flow y que tiene que ver con un proceso de evolución de la red de televisión clásica en la ciudad de Mar del Plata. En este sentido, la gente de Personal Flow nos informa que para mejorar la experiencia de los clientes y ofrecer una mejor calidad de imagen, está integrando a su grilla de programación nuevos canales en alta definición y además ofreciendo una nueva guía en pantalla. Esta actualización no tiene costo adicional, no requiere de decodificador ni de visita de un instalador, con lo cual los clientes pueden tener los nuevos canales HD al mismo valor del plan actual. Aquellos clientes que necesiten asesoramiento sobre este nuevo proceso pueden llamar al Centro de Atención al Cliente al 0800 555 3569 o consultar en las oficinas comerciales de la ciudad de Mar del Plata. Ahora sí, ¿qué está ocurriendo en el sector inmobiliario? Por supuesto, un mercado que siempre se mueve en dólares, sobre todo en lo que tiene que ver con la venta de inmuebles, así que un claro impacto que habitualmente cuando uno vive este tipo de procesos turbulentos en materia económica y financiera, uno lo que observa es que este sector tiende a paralizarse. Sobre el tema, la charla que mantenía en la semana Javier Novoa con el martillero Diego del Valle. Mirá, sobre todo lo que cada vez que nos sucede este tipo de situaciones, Javier, en lo que es la compra-venta, te produce la primera consecuencia siempre inmediata, que vos notás que hay una parálisis, sobre todo de aquel que está en la búsqueda de una compra de propiedad, porque al tener ese valor del dólar, estos cambios tan significativos que otra vez hemos tenido, sobre todo en estas últimas tres semanas, fíjate que del 2.15 que nosotros estábamos viendo ahí de promedio, de golpe saltamos y fuimos al 2.30, al 2.40, esta semana tuvimos la problemática esta de la renuncia del ministro, un primer salto a 2.80, es muy difícil cuando vos tenés un mercado como el de inmuebles, dolarizado, y tenés estos cimbronazos en esa moneda, es muy difícil que no tengas la consecuencia de que por supuesto otra vez se paralizan los llamados, se paralizan las visitas, te queda un mercado muy muy chiquito de una extrema necesidad de compra, que hace otra vez ver hasta dónde ese valor va a encontrar otra vez cierta estabilidad, que fíjate que lo hemos visto de este ciclo de la pandemia para acá, cada vez que el dólar fue estabilizándose en un valor, bueno, se empezaban a concretar las operaciones, es decir, aquella persona que también está buscando una compra-venta y de golpe ve que ese valor se para uno, dos meses, tres meses, bueno, ahí es como que también es un incentivo decir, bueno, se quedó acá, vamos a hacer la compra. Estamos en una situación que otra vez es crítica, fíjate un proceso desde el post-pandemia de 60, 120, 150, 200, hoy estamos en 250, y este valor de 250 que te estoy dando referencia el día de hoy, bueno, es un nuevo valor que a nosotros también los profesionales inmobiliarios nos obliga a una vez más trabajar con cada cliente que nos ha autorizado una venta para tratar de intentar este nuevo valor que implique también un cambio, una baja en las expectativas de esos dólares para intentar lograr lo que se viene logrando con la venta, que lo que se viene logrando con la venta, digo yo, desde un lote a un chalet en los troncos, cualquier propiedad, el atractivo está en el precio, es decir, lo que termina definiendo hoy, si una persona elige una propiedad o elige otra propiedad, es una cuestión de valores, por eso es clave que la tasación del inmueble usado en barro y plata tenga una coherencia, tenga una racionalidad con todo esto que estamos hablando y sobre todo con estos cambios que venimos teniendo en el dólar, sobre todo en los últimos dos años. ¿Aquel que tiene los dólares en estos momentos de crisis donde de un momento a otro pega una disparada, aprovecha a decir, bueno, agarro esta diferencia de dólares y compro justo hoy, o también dicen, bueno, esperemos por las dudas a ver qué pasa? Yo lo que sí te digo, que eso lo tenemos, fíjate claramente, también con las estadísticas que siempre da Marcelo, fíjate que acá hay una realidad, nosotros vamos, tres años y medio, ya estamos en julio, tres años y medio consecutivos, 2019, 2020, 2021 y estos seis meses del 2022, donde a vos el mercado de compra-venta en las escrituras que se registran ha caído un 50%, entonces vos tenés un mercado que se cayó en los últimos tres años y medio en la mitad de cantidad de operaciones, eso hace que tenés un mercado muy chico de personas que acceden a la compra-venta, que tiene que ver con contar con esto que decís vos, con los dólares o con una venta o con una sucesión, nosotros tenemos una grave problemática en la población que somos, tenés un porcentaje que lamentablemente está en una situación de pobreza o indigencia, que es muy alto, que es casi la mitad, después tenés otro porcentaje de gente que ya es propietaria y es propietaria de una propiedad o más propiedades, entonces acá lo que tenés que tratar de dinamizar para cambiar estos números, es que realmente en algún momento vuelve a haber una política de crédito, si no hay una política de crédito, perdé cuidado Javier que vamos a seguir hablando de este mercado chico y con esta grave problemática que tiene hoy el mercado, que es que no encuentra una estabilidad en esa moneda que es la moneda de cambio en la venta. Y como confirmaba Diego del Valle entonces en esta charla en la semana con Javier Novoa, mercado paralizado, como siempre ocurre en este tipo de situaciones, a la espera de ver dónde se estabiliza el dólar para poder volver a tener precios de referencia y tal vez darle lugar a que intenten acercar posiciones tanto compradores como vendedores en un mercado realmente muy incierto donde los precios se han movido mucho en los últimos años. Pero dentro del mercado inmobiliario hay otro submercado, por llamarlo de alguna manera, que también está con sus problemas propios. Hablamos del mercado de alquileres con siempre este contexto definido por la nueva ley de alquileres que ha complicado tanto las cosas. Sobre este tema, Diego del Valle nos comentaba lo siguiente. Lo más triste, Javier, es que vos ves que mes a mes que hablamos la situación se agrava. Cada vez la situación se agrava. La verdad que da mucha bronca ver toda una clase legisladora, en este momento dentro de la Cámara de Diputados, que, fíjate, pareciera que no les importa nada. No les importa nada porque no se dan cuenta del daño que se está dando. Fíjate que esta ley cumple, como bien decís vos, ahora en este mes de julio dos años y ha tenido un condimento más en el último tiempo. ¿Qué ha sido la inflación? O sea, nosotros estamos viviendo ahora hace por lo menos un año una inflación que está llegando a números que no eran los números que en la cabeza de cualquiera estaban, porque fíjate que este país se acostumbró a vivir siempre con inflación, pero propietario e inquilino se acostumbraron a vivir con un 20, un 30, un 40% de inflación. Fíjate que hasta esos montos iban ajustando y poniéndose de acuerdo el propietario e inquilino, pero vos ves la situación actual de este momento con los números que estamos llegando a la inflación y te hace también un condimento más que al mercado de alquileres lo complica y lo complica sobre todo para la gente que necesita alquilar. Es decir, vos hoy estás en una situación de mucha gente que se le termina el contrato, el propietario no le sirve la renta, el propietario lo saca del alquiler. Al sacarlo del alquiler, lo que te digo siempre, no va a esta normativa de esta ley, sino que yo lo que digo también, tenés hoy un gran porcentaje de locaciones que se hacen que son con un mercado de conocidos, con un mercado de yo te conozco, te doy la propiedad, pero no hacemos contrato, ponemos un precio por un año, después vemos. Entonces, la verdad que da bronca eso, da bronca que fijate el año pasado con las elecciones todos se pusieron de acuerdo que esta era una problemática que había que solucionarla y no hay solución. Yo escuchaba esta semana a alguien que tiene la Asociación de Defensa del Inquilino en Capital Federal y él también estaba marcando lo mismo, la grave problemática con un déficit habitacional que tiene nuestro país, por supuesto de décadas, donde hoy ya las personas no pueden ni siquiera conseguir una propiedad en alquiler. Aquel que tiene una familia y se termina un contrato, entra en una situación de estrés, de tristeza, porque de golpe se da cuenta que sale al mercado de alquileres y no hay alquileres. Ojalá en algún momento se pongan los pantalones largos los políticos que en este momento están en Cámara de Diputados y mañana van a estar en Cámara de Senadores y que simplemente, como venimos diciendo, puedan acomodar dos variables. Hoy, el tema del ajuste, el ajuste dejarlo de ser anual y que sea semestral con este impacto de la inflación, también hay una coincidencia que lamentablemente hay que hacerlo, pero sobre todo lo que yo digo, si queremos tener más oferta de alquiler, por favor, que sean inteligentes, que vuelvan al contrato de 24 meses, para entonces nosotros también poder incentivar a toda esta gran cantidad de propiedades en venta que hay hoy en Mar del Plata, en la provincia, en Capital y en todo el país, que seguramente con un contrato de menos tiempo, como es un contrato de dos años, bueno, va a haber mucho que a lo mejor tiene la propiedad en venta hace tiempo y no la vende y esa propiedad que pueda ir ingresando al mercado de alquileres. Y lo otro, lo que siempre hablábamos, dejar que el propietario y el inquilino puedan acordar, ¿cómo ajustan su alquiler? Simple, son dos cosas. Después, todo lo demás que se hizo en la reforma, el 80% de esta ley 27.551, está bien, solamente hay que cambiar estas dos cosas. Pero bueno, seguimos igual y no pasa nada. ¿Qué porcentaje de aumento han tenido ya los alquileres? Mirá, ahora en julio, el 15 de julio, para aquel propietario o inquilino que nos está viendo, ya llega al 59,03%. Es decir, nosotros, este índice en el transcurso del mes de julio, va a estar superando el 60%. Esta es una situación también muy, ¿cómo decirte?, muy compleja para aquellos que firmaron hace un año, que se enteran siempre, porque este índice sale publicado 15 días antes, que se enteran 15, 20 días antes de que el aumento que les corresponde ahora anualmente, bueno, este índice está ya superando el 60%. Y del panorama del mercado inmobiliario local, pasamos a hablar ya de lo que ha sido la semana financiera en las bolsas. No, obviamente, en un minuto no vamos a referir más detalladamente a cómo están cerrando la semana las principales variables aquí en la Argentina, aunque ya adelantáramos lo que ha sido la evolución del dólar, pero también hay noticias muy importantes para dar en términos de cotización de bonos y acciones locales. Pero antes de eso, bueno, tiempo de hablar de lo que es el contexto internacional. Un contexto que en esta semana en particular ha tenido una reacción de los mercados centrales, hay subas en las bolsas de Estados Unidos, una recuperación, podemos decir, después de lo que fue la baja de la semana previa, en un contexto todavía de mucha indefinición. Venimos con tendencia bajista en el caso de la bolsa de Estados Unidos desde principio de año. Y a partir de allí, bueno, en las últimas dos o tres semanas se ha tratado de conformar un piso que todavía está en proceso de consolidación. Pero vamos a ver cómo se movieron las principales variables en los mercados internacionales, como siempre, con el apoyo de los gráficos. Comenzamos, como siempre, por la tasa a 10 años en los Estados Unidos. Esta semana en particular con una suba que de cualquier manera no modifica mucho el escenario porque continúa en la zona de los niveles máximos de los últimos años. Venimos marcando ya desde hace varios meses este nivel de tasa de interés en la zona de 310-320 que, bueno, fue máximo allá por el año 2018. Y allí es donde está la tasa estabilizada ya desde hace un par de meses. Así que no hay grandes cambios en esta variable. Si vamos al dólar, sí hay, bueno, información importante y que tiene que ver con un gran fortalecimiento adicional del dólar estadounidense. Le recordamos aquí esta franja de, bueno, ida y vuelta del dólar desde el año 2016 que ha sido superada la alza. El dólar esta semana en particular subió prácticamente 1,70%. Le recuerdo que el DXY, que es el índice que estamos compartiendo ahora. Bueno, lo que mide es la evolución del dólar contra una canasta de monedas en la que predomina el euro. Este es un dato importante porque el euro está, bueno, cayendo a niveles históricamente bajos con lo cual esto impulsa este índice y lo lleva a valores que no se veían desde el año 2002. Aquí le voy a mostrar rápidamente la situación del euro contra el dólar. Es notable, esto tiene que ver obviamente con, bueno, uno de los efectos de lo que es la guerra allí en Ucrania que ha puesto al euro bajo presión. Aquí lo tenemos, bueno, ya vulnerando este mínimo que correspondía al cierre del año 2016. Y bueno, digamos, tratando de recortar todo lo que ha sido la suba, el fortalecimiento del euro desde el año 2000 hasta el máximo que alcanzó en el año 2008. Pero es realmente importante desde el punto de vista técnico lo flojo que está el euro con lo cual, bueno, ese fortalecimiento del dólar se debe principalmente al debilitamiento de la moneda de la Unión Europea. Si vamos a ver qué pasó justamente en las bolsas de Europa, siguen más débiles que las de Estados Unidos. Obviamente aquí está impactando el tema euro. Tenemos contra la suba de las bolsas de Estados Unidos una baja del BGK en Europa del 1,08%. Así que gran parte de la debilidad de las bolsas europeas tiene que ver justamente con el comportamiento del euro. En cambio, en Estados Unidos, como le decía anteriormente, el Standard & Poor's 500 sube en la semana casi 2%. Este es el movimiento que le comentaba anteriormente en el sentido de que las bolsas americanas parecen estar tratando de consolidar este piso que se alcanzó en la primera quincena de junio. Pero bueno, obviamente hay trabajo para hacer porque todavía la tendencia que está definida por la media de mediano plazo que corresponde a esta línea curva con pendiente negativa todavía está marcando, bueno, justamente una tendencia que predomina a la baja por lo menos en estas semanas. En el caso del Nasdaq, que es lo que vemos a continuación, aquí principalmente compuesto por acciones tecnológicas, un proceso similar, zona de consolidación de precios, el Nasdaq trata de, bueno, de alguna manera sostener este mínimo. Habrá que ver si lo consigue, todavía es temprano para una definición en este sentido, aunque es muy saludable ver que las principales bolsas de los Estados Unidos al menos han encontrado compradores en estos niveles después de lo que han sido meses realmente muy duros. Nos queda ver América Latina para hacer el recorrido habitual. En América Latina, bueno, este fondo que cotiza en Estados Unidos, el ILF, que es un promedio de acciones de América Latina, termina positivo muy ligeramente, 0,40%, lo que demuestra que América Latina, bueno, está teniendo un comportamiento relativo bastante débil después de lo que había sido un inicio de año bastante esperanzador, pero realmente esto cambió en las últimas semanas, sobre todo de la mano del fortalecimiento del dólar que golpea también a las monedas de la región, con lo cual, bueno, estamos viendo más debilidad en las principales bolsas de nuestro continente. Y por último, el mercado argentino, que por supuesto vive un proceso completamente diferente al resto de los mercados. Uno diría, bueno, las acciones argentinas han caído mucho esta semana y la realidad es que cuando uno mira el balance, bueno, hay que decir que no, cuando uno mira el comportamiento del índice Merval, medido en dólares descontado con liquidación, el balance termina neutro. Después de una apertura en negativo, el saldo final es 0,04% positivo. Aquí lo que hay que decir es que la bolsa de Argentina nunca se recuperó de manera consistente lo que fue la caída que acumuló desde el año 2018. Hay que tener en cuenta que la bolsa argentina está 80% abajo en dólares de lo que fue ese máximo, con lo cual, bueno, está en un proceso absolutamente diferente al del resto de los mercados del mundo. Así que habrá que ver si efectivamente en algún momento el mercado argentino logra salir de esta gran zona lateral que viene trayendo de los mínimos de la pandemia y que han contenido a los movimientos de los precios ya en los últimos dos años. Y con este panorama de los principales mercados de referencia, hacemos ahora la última pausa que he marcado 100 empresas y enseguida compartimos la habitual charla semanal con la contadora Adriana Filiolo, gerente de Mar del Plata Bursátil, para dar algunos detalles más de lo que ha sido esta semana en la Bolsa Argentina. Jauré y Berri, Digenaro y Asociados. Simple es cumplir con ingresos brutos y el monotributo en un solo pago. Fácil es recibir la boleta por mail y con beneficios. Y cómodo es realizar tus trámites en nuestra web desde donde estés. Simplificate. Más beneficios, menos trámites. Erba, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Me mata el dolor de cabeza. Dolor de cabeza, vómitos, vértigo y agitación al respirar pueden ser síntomas de intoxicación con monóxido de carbono. Hace controlar periódicamente todas las instalaciones y artefactos a gas natural por un gasista matriculado. Ventila permanentemente los ambientes donde funcionan artefactos a gas natural. No corras riesgos. El monóxido de carbono mata. Personal Al accionar los botones de alerta dan aviso a las fuerzas de seguridad para que concurran al lugar y se inicia el seguimiento a través del sistema municipal de videovigilancia. Los comerciantes que deseen solicitar el botón de alerta pueden escribir a com.mardelplata.gov.ar Municipalidad de General Puerdón. El gran astillero argentino es marplatense. Bien, último tramo de mercados y empresas y tiempo entonces de dar algunos detalles más acerca de lo que ha sido esta semana complicada en el país pero puntualmente en la bolsa. Así que compartimos a continuación la habitual charla semanal con la contadora Adriana Fibbiolo, gerente de Mar del Plata Bursa. Sí, fue una semana intensa porque realmente arrancamos la semana con todo este tema del cambio de ministro y bueno, y siempre la incertidumbre. O sea, por más que la gente piense la mayoría que no va a pasar nada, que son igual o peor que lo anterior, en realidad, aunque sea mejor, ya entró pensando, la gente pensó ya que iba a ser para peor. Así que los bonos estuvieron bastante también flojos, la paridad de los bonos es una cosa increíble. Lo que sí podemos destacar, que hacía meses y meses que no pasaba, que nos pasaban órdenes de compra de bonos. Es decir, ya a esta altura hay determinadas personas que están animándose a entrar al bono. No, como siempre decimos nosotros, no porque se vayan a quedar con el bono hasta el 2030 o porque vayan ilusoriamente a pensar que se los van a pagar al 100%. Porque si no, hoy tenés que pensar que con 19 dólares compra 100. Sería el mejor negocio de estar dando las tiers del 40% en dólares. Pero bueno, lo que nosotros pensamos es que la gente, en general, y si nosotros nos preguntan, vemos que puede llegar a haber un rebote de esta situación desastrosa que estamos. Entonces, para rebote, vos me decís, bueno, inclusive lo hablábamos con vos, si llega a haber otro nuevo canje, nunca va a llegar a estos niveles. Entonces, es como que vos, pensar que los bonos estos estaban un 40 o 50% más arriba, un mes o dos meses atrás. Entonces, solo para agarrar el efecto rebote de esta gran caída, estaría, o sea, empieza la gente a pensar que es un buen momento para entrar en los bonos. Cosa que nosotros, la verdad, que también compartimos. Lo que pasa es que el que entra tiene que estar convencido de que está entrando una, o sea, con una versión a riesgo. Porque realmente es como entrar y decir, yo sé que no me los van a pagar, pero estoy dispuesto a que me van a pagar más de lo que yo estoy poniendo. Entonces, bueno, para poner algo está bueno. Después, bueno, esta semana, estos dos últimos días, fue bastante complicado el tema. Nosotros empezamos a ver que la tasa, pensar que la tasa de la caución, que en la operación, que en general se pueden colocar los fondos por un día, por dos, por siete, el sistema de colocaciones de la bolsa, la tasa que normalmente se manejaba en niveles del 40, 42% anual, empezó a bajar, a estar ofrecida, ofrecida, y bueno, hasta el máximo llegó a ayer, que llegó a estar al 15 a 20% anual. Eso, lo que después te enterás, a medida que va pasando el día, es que el Banco Central no le había renovado las LELICS a los bancos. Entonces, eso lo que trajo fue un flujo de efectivo que se tenía, que quedaron en manos de los inversores, y salieron a buscar, y bueno, el canal donde más se colocó, fue a través de la caución. Pero eso también trajo, acompañó una suba muy importante de los papeles de la bolsa, o sea, tanto los EDR como las acciones argentinas. Entonces, eso es lo que te trajo, fue que realmente vieras un dólar de contado con liqui, que empezó rozando los 2,90, 2,95, y hoy ya tocó los niveles de 300. Eso quiere decir que la gente compra y entra a los papeles sin tener en cuenta realmente lo que está valiendo afuera, porque están dispuestas. Por ejemplo, estaba muy difícil operar el CDA, no había puntas, y cada punta que se tocaba era un poco más alta. Entonces, se llegó a que los papeles valían más acá que afuera. Eso quiere decir que te daba un contado con liquidación que llegó a los 300. Así que ha habido mucho movimiento esta semana precisamente por eso. Porque hay gente que quizás compró su CDAR pensando que iba a tener un ajuste de dólar, y si bien el papel en Estados Unidos no subió, lo que sí se le dio fue el ajuste por el efecto dólar. Así que, bueno, ha habido movida de carteras, hubo inversiones, o sea, realmente ha sido una buena semana de bolsa a pesar de toda la incertidumbre. Y lo que sí vimos, que no había, en realidad, no había, por lo menos, operaciones de compra de dólar. Lo que más hubo fue de venta. Hay que recordar que el dólar oficial, perdón, el dólar blue, estaba aproximadamente 250, 260, y el dólar MEP estaba 280. Entonces, eso lo que trae es lo que se llama el famoso rulo. O sea, la gente terminaba vendiendo acá, compran el, bueno, todas las vueltas que termina dándole el inversor que está acostumbrado a ver esas diferencias. Así que, o sea, hoy el blue subió también, porque todos los mercados a la larga se ajustan. O sea, si vos compras mucho de un y vendés por el otro, a la larga se van a, se van a acomodar los precios. Vamos a ver la semana que viene si hay algún plan, y si alguien dice algo, a ver cómo reacciona el mercado. Por lo pronto, en la medida que dijo que iba a seguir con lo mismo, no tendría por qué ser el desastre que pasó con los, que ya viene pasando con los bonos desde hace 15 o 20 días. Así que, bueno, otra cosa, no, te diría que eso es lo más importante, ¿no? Y que terminamos la semana con el dólar de 288, 285, ahí aproximadamente, ya el mercado cerró. Así que, eso es lo que quedó aproximadamente. Veremos el lunes qué pasa. Si se mantiene la diferencia con el blue o no, no sé. Está claro. Por último, Adriana, te pregunto algún detalle más de los CDRs, porque vos mencionabas que por momentos no había punta, pero da la sensación de que en este tipo de contexto, donde todo el mundo trata de sacarse los pesos de encima, y hay mucha aversión al riesgo local, el CDR es donde es un refugio de valor, más allá de que el mercado de Estados Unidos últimamente esté más volátil, pero comparado con la volatilidad que hay acá, obviamente, digamos, es un mecanismo de protección, ¿no? Sí, igualmente, las acciones argentinas subieron, subieron, porque también te suben por el dólar. Bueno, independientemente de eso, hoy vi, subas, ayer y hoy vi, subas, de las acciones argentinas que cotizan en Estados Unidos, es decir, hubo una mejora en los precios en el exterior, eso sumado al contado con liquidación, realmente hubo una suba en el MERVAL, que superó los 100, el famoso número este de los 100.000, que hacía rato que no se veía, había papeles que subieran el 10, el 15%, así que bueno, en realidad, hay que ver qué pasa, si ese valor, si se ajustara ese valor del contado con liqui, la bolsa caería, pero bueno, hay que ver qué pasa, hay gente que también se desprendió, por miedo a que se ajuste ese valor, si se tranquilizan las cosas, no tendría tanto sentido tener ese dólar de 300. Claro. Es como todo, Marcelo, o sea, habrá que ver cómo se desenvuelve, pero la gente actúa como protección para distintos lados. Y después de la charla con Adriana, aprovechamos los últimos minutos de esta nueva emisión de Mercados y Empresas, para compartir, bueno, cómo queda en este cierre de semana las principales variables, el circuito financiero argentino, volvemos a compartir los valores de cierre del dólar en los distintos mercados, destacando nuevamente la suba del 2,45% de lo oficial, el central ha decidido, bueno, de valor más rápido, para responder a un contexto de, bueno, mega emisión de pesos y gran presión sobre las reservas internacionales. El MEP 15% arriba, 286 pesos por dólar, el contado con liquidación 301, sube 19,44% en la semana, y el BLU más rezagado, 273 pesos con una suba de 14,23%. Gran castigo para los bonos en dólares de la Argentina, que usted tiene en pantalla, las series de legislación local, que han surgido después del canje del 2020, como decíamos en la charla con Adriana, valores realmente irrisorios, que representan el precio en el mercado, de cada lámina de 100 dólares de capital que debe la Argentina. Ahí usted ve bajas promedios del 14% aproximadamente para todas las series, con algunas cotizando ya bien debajo de los 20 dólares por lámina de 100. Y por último, las reservas internacionales del Banco Central, sin duda la variable más crítica, en esta coyuntura financiera, como usted ve, una semana que termina con un balance negativo de 2.333 millones de dólares, aquí hay que destacar el hecho de que este viernes las reservas cayeron casi 1.800 millones por el pago de un compromiso con el Fondo Monetario Internacional y también por lo que es la contabilización de los pagos de intereses de los bonos en dólares que comentábamos anteriormente con Adriana. Realmente muy difícil el panorama en términos del stock de reservas internacionales que justifica la devaluación más acelerada que ha habilitado el Banco Central a partir de esta semana. Como usted ve, esa recuperación parcial que se ha visto en junio, de la que habían caído las reservas entre abril y mayo, que correspondía en ese momento a la transferencia de 4.000 millones de dólares en derechos especiales elegidos del Fondo Monetario Internacional, bueno, eso ya se ha diluido, básicamente porque esos dólares se aplican, esto forma parte del compromiso con el fondo, a ir, bueno, cancelando los compromisos con el mismo Fondo Monetario Internacional. Ahí cuando uno suma, además, bueno, la pérdida de reservas que se da por lo que es la presión que supone una brecha tan amplia como la que tenemos entre el dólar financiero y el dólar oficial, bueno, el balance está a la vista caída de más de 2.300 millones de dólares en la semana que cerramos este viernes. Realmente difícil el panorama, con gran presión en términos de emisión de pesos, que, bueno, con una brecha tan importante genera grandes, grandes distorsiones en la economía real y, por supuesto, también en el mundo financiero. Con este comentario estamos cerrando, le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas. Nos despedimos, como hacemos habitualmente, hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.